Estamos de vuelta entre las 13 de tarde, 3 con 16, los niños están de vacaciones de invierno y Beriosca Venegas tiene un panorama muy bueno que además premia a los niños madrugadores, ¿cierto Beriosca? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Iván, tú lo decías, premia a los niños madrugadores, tú lo señalabas con un descuento y también el premio es bastante intelectual porque es una invitación a que todos los niños conozcan de la ciencia de forma entretenida a lo mejor hasta con llegar con más preguntas para los profesores cuando regresen de sus vacaciones de invierno nosotros nos encontramos en el Museo Interactivo Mirador donde a esta hora Iván está bastante lleno y aquí no solo están disfrutando los niños sino que también sus papás, hemos visto a bastantes adultos que también están aprovechando de disfrutar con estos diferentes juegos interactivos donde se mezclan conceptos físicos, biológicos, químicos, aquí los niños pueden venir a aprender desde cómo se genera un terremoto hasta un tsunami, las medidas que hay que tomar, hay salas dedicadas a la música y de todo eso vamos a hablar con Valeria Vera, directora de Educación del Museo Interactivo Mirador y quien además nos va a contar todo lo relacionado con este descuento especial para todos los madrugadores ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Lerushka, buenas tardes, efectivamente nosotros estamos con un descuento especial para todos los madrugadores, es decir, el público que llega antes de las diez y media de la mañana de lunes a domingo, este descuento es válido para niños, jóvenes y adultos comentarte además de que justamente lo que estás señalando, digamos que tiene que ver con formularse preguntas, que es nuestra propuesta educativa innovadora y desde ese escenario, digamos, nosotros hemos creado una oferta muy contundente para vacaciones de invierno tenemos distintos tipos de talleres en relación a la ciencia ya tenemos también obras de teatro científico, de negocio en la granja educativa ya tenemos un auto solar, todo bajo la lógica, digamos, la impronta de lo lúdico, lo interactivo y sobre todo, digamos, en general, la exploración autónoma, vale decir que... Valeria, sí, sí, hay varias actividades extras que tú estabas señalando en este momento y que en este concerto de vacaciones de invierno que se extiende hasta el 23 de julio no van a tener ningún valor extra, ¿cierto? Absolutamente no, por el mismo valor de la entrada al MIM ya las personas tienen acceso a toda la oferta extra de vacaciones de invierno ¿Son entradas que van desde qué precios? Vamos contándoles eso Perfecto, ya, la entrada para niños vale 3.700 pesos en el caso de los adultos, 4.700, hay un descuento especial un precio especial para los profesores de 1.300 pesos y los estudiantes con su tarjeta de estudiante acceden al valor de niño bueno, lo importante y lo que me gustaría destacar rápidamente, Berushka es que la oferta del MIM es una oferta única de acercamiento a la ciencia, ¿verdad? una oferta que promueve la pregunta, que promueve en el fondo el preguntarse por el mundo que nos rodea todo lo que diseñamos acá en el MIM busca estimular esas capacidades en nuestros visitantes Valeria, hay varias salas nuevas, pero es increíble como los clásicos siguen son los que generan más filas y más espera también Ah sí, absolutamente, o sea, cama de clavo, ¿verdad? Van de Graaf, la pared de clavo, siguen siendo, digamos, unos tópicos pero a pesar de eso, este año en vacaciones de invierno también tenemos una sala que no estaba el año pasado, que se llama Arte y Ciencia donde justamente pueden conectar ya conceptos de ciencia con conceptos de física y poder, digamos, tener experiencias mucho más integrales sobre el mundo que nos rodea ¿Hasta qué horario tiene un horario extendido? El horario es de 9 y media a 6 y media a la tarde, de lunes a domingo Ok, corrido Ok, le agradecemos a Valeria y invitar también a todos los niños y también a todas las familias a que se acerquen a la ciencia y también aceptar esta invitación que señalaba Valeria de llegar con más preguntas para el colegio así que desafío a todos los profesores para que puedan responder todas las preguntas con las que los niños que visitan el MIM llegarán de vuelta de vacaciones de invierno Mira, un panorama satisfactorio a juzgar por el entusiasmo y las caras de alegría de toda la gente ahí en el Museo Interactivo Mirador Gracias Periosca, buenas tardes Buenas tardes Nosotros hacemos la pausa a 3 de la tarde con 20 minutos y estamos de vuelta con más tarde ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!